Hola buenas, estamos hoy aquí en Kumitev, en hazte lo tu mismo, aquí os vamos a enseñar cómo cambiar el bombillo de una puerta, es muy sencillo, es una tontería. Este bombillo por dentro tiene una especie de leva, de pomito, para cerrarlo y por entrarla con llave. El problema es que la parte de la llave a veces te tiras como 20 minutos e intenta entrar, por los años que tiene, pues ya cualquier cosa va mal. Para desmontarlo es muy sencillo, con un tornillo de estrella haremos el cambio de todo. Venimos aquí y vemos que tiene el tornillo de estrella, lo aflojamos y saldrá un tornillo largo y ahora giramos un pelín la leva mientras esté agua fuera hasta que sale. Porque si te fijas, cuando esto está en la posición plana, para que pueda salir, la leva está inclinada. Si no lo tenemos así, no nos va a salir nunca. Entonces mientras estiramos lo giramos y cuando entra en la posición, nos saldrá. Ahora cogemos el nuevo que hemos comprado. Cuando vayáis a comprarlo tenéis que ir siempre, si no le podéis llevar lo que es el bombillo porque tenéis que tener cerrado la puerta, lo que mide esto, la longitud del bombillo, en este caso son 8 centímetros y si lo de la leva está centrado, porque algunas que lo tienen más hacia aquí o más hacia allá. Entonces con esas dos medidas os tienen que dar ya el bombillo. Para meter, lo ponemos en el agujero. Con esto, como os he dicho, jugamos y entra bien. Aquí ya vemos que gira. Entonces el tornillo, el agujero ya tiene que coincidir. Metemos un tornillo y si no coincide pues se mueve un poco hasta que ahí ya engancha. Lo apretamos fuerte para que no se mueva. Vale. Y ya veis como abre y cierra. Nos trae tres llaves. Vamos a probar más. Tenemos la llave, vemos que abre, vemos que cierra. Y nada. Esto ya estaría cambiado. Y este bombillo es igual que todos los bombillos, ya sea la puerta de entrada en casa, sea la puerta anti incendios, sea la puerta de madera, sea lo que sea. Es muy sencillo. Habéis visto que nada lo tenemos cambiado. Y ya sabes, háztelo tú mismo.